Este, Juan también es peludo, eh, ¿quién más? Hay varias personas que son peludas, vamos a ver, vamos a ver, oye, vamos a, este, vámonos a irnos al Detroit Become Human, al capítulo, ¿cuál capítulo es? Es el capítulo 4, según Joey. Contexto, no podemos dar un contexto así demasiado, se tendrían que ver los otros capítulos, pero contexto de manera así, rápida. Detroit Become Human es un juego de tomar decisiones en el cual somos cuatro personajes, somos cuatro personajes androides, es un juego futurístico de tomar decisiones, el cual está muy chingón, estamos viviendo cuatro vidas diferentes. La de Marcus, ¿sí, no? La de Marcus, que es básicamente un androide que le ayudaba un mijito. La de Clara o Cara, que, ah, son tres, son tres, ok, más sencillo, porque ya se me estaba olvidando el cuarto. La de Cara o Clara, no recuerdo, Cara, Cara, creo que era Cara, que básicamente era el androide de una familia disfuncional, que pues el papá le pegaba a la hija y así, hasta que lo matamos. Y el androide número tres es un detective, es un androide detective que le ayuda a un policía, el cual está hasta la madre de los androides. Y pues básicamente estos androides lo que hacen es revelarse poco a poco. Tenía tiempo que no lo veía, qué bueno que regresa. Hola, mi amor, ¿cuánto tiempo? Está la patrona banda para portarme coqueto con el androide, si no, no se puede. Solamente con el androide me porto así. A ver, déjame pongo esto. Ahí estamos. A la patrona no le gusta, güey, a la patrona no le gusta que yo platique con este androide, no sé por qué. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Lo mismo pensé. Gracias. Sí me entiende, banda, sí me entiende, no por ser mamón, pero sí me entiende. ¡Patrona, patrona, cállate, cállate! Vamos a ver. Vamos a ver en qué nos quedamos, porque no recuerdo en qué nos quedamos, si te soy sincero. El día de hoy le voy a avanzar hasta las 10, 10 y media, banda. Yo sí le voy a avanzar un buen de tiempo, así que si gustan quedarse... ¿Estoy llorando? No. Según yo estoy en el templo. No sé quién sea esta señora. Tengo un paraguas, ¿me puedo poner el paraguas? No sé quién sea esta señora, que ya la habíamos visto anteriormente, que ya habíamos platicado con ella, ya habíamos cotorreado. ¿Quién es, güey? Me dijeron por ahí que era mala. No voy a spoilear, no voy a spoilear. A mí me dijeron que era... ¿Es tu creadora, neta? Amanda es mi creadora. Su conciencia. ¿Neta? ¿Dónde está Amanda? Crear contenido y difundirlo por todas las redes sociales. Esa es la regla número uno y vas a ver cómo va a ir funcionando. Enseñales a la gente de qué se están perdiendo. Hola, Amanda. Connor, te estaba esperando. ¿Está bien si caminamos? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Será que esta es mi conciencia, Amanda? Se ve muy chingón, para ser real. Es que no recuerdo cuál divergente era. Señales en las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos. Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con Array-9. ¿Qué más? Ah, ya recuerdo cuál es. El de la palomas, el de la palomas. El diario. Encontré su diario. Pero está encriptado. Descifrarlo podría tomar semanas. Estuviste a punto de capturar al divergente. Qué pena que le permitieras autodestruirse. ¿Excusa? Últimas palabras de explicar. Últimas palabras. Cometí un error. Dijo, sálvame Array-9 antes de saltar del techo. Debí anticipar lo que haría. ¿Tu relación con el teniente? ¿Cómo se ha ido desenvolviendo? Positivo. Está mejorando. He podido entenderlo mejor y él se ha ido acostumbrando a mi presencia. Todo bien, ¿no? Por el momento todo bien. No tenemos mucho tiempo. ¡Café y un libro, güey! Este es mi software de estabilidad. Por ahí andaban diciendo. Ya quiero ver cuando se hace el cagadero, man. Y los pinches robots se están matando entre ellos. Se andan ahí haciendo su de madre. Volumen del juego. ¿Qué pasa con el volumen? Sí se escucha, ¿no? ¿No lo escuchan bien? A ver, permítame nada más tantito. Es que el volumen está al 100%. ¿Cómo les explico, banda, que el volumen está al 100, güey? ¡Pinche gente sorda! Sí se escucha bien, güey. Yo lo escucho de toda madre. ¡Pinche gente sorda! Súbele a tu pinche aparato. Conectan unas bocinas de verdad, güey. Con todo respeto. Pues, ¿qué tanto quieres que le sube, güey? Saludos. Súbele desde el OBS. Dice Kathleen. Hola, Kathleen. Ya le subí. Según yo, ya le subí. A ver. Súbele desde el OBS. ¿Cómo hago eso, Kathleen? A ver. No, hombre. Ya la cagué. Ah, ya estamos. Ah, creo que ya. Sí. No, ni para qué le muevo a la chingada. Así dejémoslo. Vámonos. ¿Quién es esta historia? Ah, sigo siendo el detective. Hank, tenso. Es que estoy tenso con Anderson. Porque la cagamos en la decisión. Había una decisión. ¿Me mutié? ¿Me mutié? ¿Quién puso que me mutié? Oye. Este. Había una decisión. En la cual había que tomar. O sea. O salvar a Hank. Porque se estaba cayendo. O ir por el robot. Y yo la cagué. Porque pues dije. Primero el trabajo. ¿Qué? Teniente Anderson. A ver. ¿Hay alguien en casa? Encuentra cómo entrar. No me quiere abrir, güey. No quiero cagarla, men. No quiero cagarla. Pero mira. Hay dos. Hay una ventana por acá. Y hay otra manera por acá. De entrar, creo. ¿Se ve su perro? Ok. Déjame ver. ¡Sálvalo! ¿Qué? ¿Se está muriendo? A ver. Aquí hay una ventana. A lo mejor por aquí podría entrar. Bueno, igual ya es que está el perro. ¡Ey! Teniente Anderson. ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¡Es Beethoven, mano! ¡Venga! ¡Gato, anda bien! ¡No, hombre! ¡Anda hasta los huevos! Se vomitó y todo. ¡Anda todo cagado! ¡Se mató! ¡Se mató! Alcohol. Una bala. Se quería matar, güey. Se quería matar. No mames. Whisky escocés. No hay señales de trauma. Está bien. ¿Teniente? ¡Me la madre! A ver si no me mete una putiza de mi vida, güey. ¡Despierta, teniente! ¡Ándale, la verga! ¡Soy yo, Connor! ¡Anda todo cagado y miado, güey! ¡A qué huele! ¡A qué creen que huela, güey! ¡A qué creen que huela! A ver. Lleva a Hank al baño. ¡No, ataca! ¡Buen perro! ¡Ataca! ¡Buen perro! ¡Pendejo! ¡Mierda! Creo que vomitaré. En la madre. Vamos a abrir antes de que... ¡Ah, déjame en paz, imbécil! ¡No me iré a ningún lado! ¡A Pazuco! ¡Pendejo! Oye, pero ¿a poco eso sí sirve, güey? ¡Lo siento, teniente! Pero lo necesito. ¿A poco eso sí sirve? Lo de mojar a la gente. Eso sí ayuda a bajar el... la cheve. ¡A mi abuelo le hacen eso! ¿Quién sabe por qué será, papi? ¿Quién sabe, Mar? ¿Qué diablos haces aquí? Informaron de un homicidio ese 43 minutos. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, vine a ver si estaba en casa. ¡Oh, Dios! Debo ser el único policía en el mundo que es violentado en su propia casa por su propio puto androide. ¿Qué no puedes dejarme en paz? Racional solución. Desafortunadamente no puedo. Fui programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. ¡Me importa un carajo tu maldito caso! Teniente, no está en sus cabales. Debería... ¡Púdrete! ¿Me oíste bien? Ahora lárgate de aquí. ¡Quierreme, quiereme! Provocar. Irse. No, es que no lo quiero provocar, men. ¿Lo provoco? No lo quiero provocar, güey. ¡Man, ya la cagué tan pronto! ¿Qué sabemos al respecto? Hallaron a un hombre muerto en un club sexual en el centro. Informan que tal vez haya un androide involucrado. Sabes, tal vez me venga bien tomar un poco de aire. Hay ropa en el armario de la habitación. ¡Andale, pendejito! ¿Y tú querías que le metiera una vergüiza? Sí. ¿Y tú querías que le metiera una vergüiza? ¡Ay, ay! ¿Por qué hubo cuadros? Ah, estamos bien, estamos bien. ¿Y tú querías que lo madriara, menso? ¡Ese, troleíto! ¿Qué quiere usar hoy? De rayas. Hippie, de rayas. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Es como Ken? ¿Qué le pongo? ¿La de la izquierda? ¿Derecha? ¿O en medio? ¿Hippie? No, mame, no. Hippie, no, güey. Se va a cabronar. La 3, ¿no? Con vetado. A ver. Bueno, igual es su ropa el pendejo este. Pues está todo horrible. Hippie. ¡No! Vamos a ponerle esta. Ya, mi amor. Todo va a estar bien. Sácalos. ¿Va a estar bien, teniente? Sí. Sí. De maravilla. Solo dame cinco minutos, ¿eh? Claro. Le traigo de los fruidos de lume. ¿Le traigo calzones fruidos de lume o qué onda? A ver. Tenemos que investigar un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hora de desconectarse. Amor artificial. ¿Será que se enamoró? Amor artificial. ¡Hingato en la madre, mano! Oye. No, banda, no. Ese es el problema. Ese va a ser el problema que sea en un futuro, mano. Ese va a ser el problema principal. Que la gente se enamore de los androides. ¿Te imaginas que hagan un androide como yo, güey? Así de guapo. Todo el mundo estaría enamorado. A ver. Déjame ver qué más podemos investigar. Dijeron ahí por ahí que hay unas fotos. A ver. Comida, miado. A ver. Es su hijo. No mames, se murió, güey. Fallecido. No mames, se le murió su hijo, güey. Se ha de haber muerto por algún androide. A lo mejor por eso los odia, güey. ¿Por qué tan... ¿Por qué nada más? Se me hace que estaba viendo la foto de su hijo, güey. Interrogar. No decir nada. No, no. Mejor no digo nada, güey. Hank a lo mejor se quiere morir, güey. No mames. Pórtate bien, su amor. No me tardo. ¿Te imaginas, papi? Te lo voy a mandar yo. Apenas salgan los androides de versión mariana, va a estar así el androide. ¡Emboscada, emboscada! Va a estar así el pinche androide. Va a llegar. ¡Sá, sá, sá! Imagínate, güey. ¿A poco no estaría padre? No mames. Esta es la historia de Marcus. Un androide que lo perdió todo por culpa del pinche hijo puerco. Del dueño anterior. Que era un viejito. Su pinche hijo prangana. Entonces ahorita van a ir a robar repuestos. Los androides se empiezan a rebelar. Los androides se empiezan a ser uno mismo. A robar. A robar. Venga tú. Ok, ve al almacén. Sigue a north. Voy a seguirlos. Vamos, vamos, vamos. Que no nos vean. ¡Culos! Son androides esos también. Gracias, mi amor. Gracias. Ahora, ¿qué hacemos? Encontraré otro camino. Inga, tú vamos a andar como los gatos por los techos, güey. ¡Oh! Güey, qué rico la lluvia, güey. Andar así todo mojado y con el olor a miado. ¡A caray, a caray! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suélteme, culo! Herbalife. Ya llegamos, güey. Aquí es donde nos van a dar los... ¡La madre! ¡Vámonos! ¿Podría llegar hasta allá? ¡Oh! ¡De una padre! Ok, sencillo, ¿no? ¡Qué atrevido, ¿no? Me dio un pinche arrimón apenas subiendo. Entonces, andamos aquí en busca de repuestos para los demás androides y que se arme la pinche guerra androide meema, una chingadera así como se llame, y querer matar a todos. El almacén está delante. Ya casi llegamos. Ahí está. Hombre, soy bueno haciendo parkour, güey. ¡Parkour! ¡Parkour! Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que buscamos. Primero hay que deshacernos de ese dron. ¿Pero cómo? Déjamelo a mí. ¿Cómo, pendejo? Pues si yo no sé cómo le voy a hacer. Ok, hay tres maneras de intentar hacerlo. Número uno, intentando correr por aquí. Me elevo. Está muy alto. No podría. Número dos, intentando volar por el pinche dron. Me va a ver. Ok, número tres. Brinco por acá. Y luego... No, yo creo que no se va a poder. Tendría que ser por aquí. Y luego... En la madre. Ok, ok. Por aquí me agarro. Fum. Como chango. Y lo tendría. Sencillo el pedo. ¡Vámonos! ¡Parkour! ¡Fuímonos! ¡Ay, ay! ¡Quieto, culero! ¿En gato como el Batman? Sí, sí, estoy bien. Entremos, entremos de una. ¡Vámonos! ¡Go, go, go! Ya le gusto, ya le gusto, eh. Vea el almacén de Herbalife. Reúne piezas de repuesto. ¡Gato, madre! No sé qué hacer. Ok, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, son estas. Ah, pero nada más trajimos unas pinches mochilitas, güey. Esto es como que la sangre que utilizan ellos como el combustible para poder seguir al 100. Soto andoide. Están invadiendo propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Notificaré a seguridad. ¡John! ¡Qué maldita máquina! ¿Ahora dónde se metió? en la madre. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Te dije que... ¿Por qué tomé esa decisión? ¡No mames! ¡Güey! ¡Es que no sabía, güey! ¡No sabía! ¡Te lo juro por Dios, mano! Pensé que era para poder hacer la escena en mi cabeza. ¡Qué pendejo estoy! Banda, yo no soy así. Yo no soy... Esta clase de persona, yo no soy un asesino. Se los prometo. Es que es el problema de este pinche juego, güey, que ustedes... ¿Te acuerdas de mi guapo? ¿No me quieres dar trabajo de nuevo? Es para poder comer un poco. ¡Saluditos, Manu! ¡Besote, bienvenido! ¡Yopo! Muchísimas gracias, cabrón. Mira, ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Hay tiempo, hay tiempo. Grande, Manu. Muchísimas gracias por esos beats, cabrón. Oye, es que realmente... No, a ver. Lo bueno es que me puedo repetir desde aquí. Lo lamento, banda. Yo no soy así. Me gustaba esa decisión. A veces los desconozco, pinche Yu-Gin. ¿Tomar? Es que hice sin pensar, güey. Ok, hay dos decisiones. Hay dos decisiones. Su presencia constituye una infracción de nivel dos. Notificaré a seguridad. ¡John! ¡Qué maldita máquina! ¿Ahora dónde se metió? Ok. Tomar y ocultarse. Matar al guardia. Definitivamente tomar y ocultarse. Hagamos como que esto nunca pasó. ¡John! Necesito ayuda. ¡John! Ingato el cuchillo. Soltar. Sostener. Ataque. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, mano? Gracias, Stone Balls. Gracias por los mil bits. ¡Qué suerte la mía! Hola, Mariana. ¿Podrías crear un momento para mi esposo Miguel Alfaro de su esposa Renata? Ya vamos a un lado. Saludito para Miguel Alfaro de parte de su esposa Renata. ¡Ey! Espero que estén muy, pero muy bien. Corazón de Peña Nieto para ambos y ojalá y duren para siempre. Muchísimas gracias para Germáis con ese host, hermanito. Con más de mil personas. Grande pinche Germáis, el del audio. Besate, Bento Naveyopo para Germáis y para toda su comunidad. Bienvenidos. Aquí estamos jugando Detroit Become Human. Una campaña realmente que vale la pena ver. Es como una película en la cual hay que ir tomando decisiones y esas decisiones afectan en mi vida y en mi... en mí. Tal cual. Continuemos. Muchísimas gracias para todos los que están aquí y saludito para todos. Terminemos y vámonos. Busquen más plasma azul. Aún no hay suficiente. Coño, pero el robot no va a decir nada. La caja grande. Pero espérate, porque el robot no va a decir nada. No necesito hablar con él. No necesito matarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú eres como Jesús, mano. Los despiertas a los androides. Ya es divirgente. Lo transformaste. Pues me lo voy a traer. Son iguales a nosotros. No quieren ser libres. Liberarlos. Podrían unírselos. ¿Les pasé la información, mano? ¿Qué es esto? ¿Lo sientes, pendejo? La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Qué es este poder que tengo, eh? No me mires así. Es todo lo que podemos llevar. Hay que irnos. Llévenme con ustedes. Está de su lado. No podemos confiar en él, Marcos. Se arriesgó por nosotros. No podemos dejarlo así. No podemos llevarlos de vuelta. Es muy peligroso. Te llevaremos. Lo llevaremos. Lo vamos a llevar. Vendrán con nosotros. Me vale madre, Nor. Me vale madre. ¿Ven? ¿Eh, fuckers? ¿Ves? A eso me refería. ¡Revolución! En la estación de control. Hay dos guardias humanos. Deben tomar la llave sin que los noten. Es un suicidio, Marcos. Las mochilas están llenas con lo que queríamos. Vámonos o nos atraparán. Es un camión lleno de piezas. Hay suficiente para todos. No podemos dejarlo pasar. Y si nos matan, todos se quedarán sin nada. No podemos hacerlo. Es muy arriesgado. ¿Qué hacemos, banda? ¿Qué hacemos? ¿Obtener la llave? ¿Obtener la llave, no? A los culos no les hacen corrido. Diría Franco. Con permiso. Nos vamos a la mierda. Roba la llave eléctrica. Ok, hay varias decisiones para hacer aquí. ¡Hasta madre! ¡Los perros! No, no, no. Para acá, para acá, para acá, para acá. Espérame tantito, ¿eh? Déjame veo. Ok, este es el baño. Por el momento todo bien. Tengo que revisar si hay alguien aquí. Creo que sí hay alguien. Sí, coño de la madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A qué diablos le ladran? Tal vez es el clima. ¿No les gustan las tormentas? Sí, iba a llevar a mis hijos a acampar este fin de semana. Son dos. Ready, entrancing. ¿Amenazar a los guardias? ¿Amenazo a los guardias? ¿Amenazo a los guardias? ¿Causar un apagón? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo? ¿Cómo lo hago para causar el apagón? ¿Hacer que los guardias salgan? Ok, ok. Podemos hacer... El apagón vendría bueno, ¿eh? El apagón vendría bueno. Dios, Dios. ¡Chingar a su madre! Mierda. ¿Qué sucede? Las luces de afuera siguen encendidas. Deben ser los fusibles. Tengo una linterna en alguna parte. Aquí está. Los fusibles están por allá. No tengo ni idea de electricidad. No me apagan por separar fusibles. Subamos el interruptor. Si eso no funciona, llamamos a Matemir. ¿Ya la tenemos, no? ¿Qué demonios es esto? ¡Vámonos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¿Se van a dar cuenta esos perros, güey? No van a... ¡Vámonos! 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 ¡Gatumadre, men! ¿Qué hacemos, güey? ¡Ah! Nos dejaron pasar, nos dejaron pasar Los hubiera matado, men Los hubiera matado ¡Fuck, mamahuevo! Y los hubiera hecho así ¡Trajimos piezas! ¡Un cargamento! ¡Robamos un cargamento completo! ¡Tenemos biocomponentes para todo el mundo! ¡Ah, huevo! No lo hubiéramos logrado sin Marcos De nada ¿Eh? De ahora en adelante, llámenme Diosito Vine a Jericó porque Aquí los androides son libres Libres para vivir en la oscuridad Esperando que nadie los encuentre Libres para morir en silencio A la espera de una oportunidad que jamás llegará Es poeta, ¿eh? Es poeta Pero yo no quiero esa libertad No voy a mendigar el derecho a ser feliz A amar A estar tranquilo Hay algo en mi interior que sabe Que soy más De lo que ellos dicen Me da miedo el futuro Estoy vivo Y eso es algo que no me quitarán nuevamente Nuestros días de esclavitud se terminaron Les diremos a los humanos lo que no quieren oír Lo que no nos quieren dar Será nuestro Somos personas Estamos vivos Y Somos libres Van a empezar a hacer marchas Van a empezar a hacer tiroteos Van a empezar a hacer huelgas de hambre Y la ñonga, güey No sé qué es lo que se aproxima Pero se aproxima a algo feo, güey Algo horrible Algo cagada Lo hicimos bien Sé que hubo decisiones que tomé Que realmente harán que tú pienses Que soy una persona mala Pero créeme que No me importa Lo volvería a hacer Sé que ahí hubo un cambio de decisiones Pero solamente lo hice para quedar bien con ustedes Ahí les dejo a su criterio Cual estoy ahí hablando Un sex club Siento como si me estuvieran taladrando Mi pobre cráneo Seguro que ya llegamos Es la dirección que reportaron De acuerdo 18 más 18 más, banda 18 más A trabajar Niños, por favor Tápense los ojos en esta escena No sabemos qué se vaya a venir, ¿eh? Literal Pero Eden Club ¿Será de robots? Las androides Las androides más sexys de la ciudad Ya entiendo por qué insististe en venir Oh, vaya Niños, 18 más Venga tú Y puedes escoger el que tú quieras, ¿eh? Eso está chingón Puedes escoger ¿Qué demonios haces? Ya voy, teniente Me gustaría trabajar aquí Como robot androide Yo no tuve nada que ver con esto La investigación está en curso, señor No puedo decirle nada por el momento Hola, Hank Hola, Ben ¿Qué tal todo? Es la habitación de allá Oh, por cierto Gavin ya entró Oh, genial Un cadáver y un idiota Justo lo que necesitaba A ver Hay que entrar El teniente Anderson Y su mascota de plástico ¿Qué diablos hacen aquí? Sí, fucker Nos asignaron todos los casos relacionados con androides ¿Ah, sí? Pues pierdes tu tiempo Solo un pervertido que Obtuvo demasiada acción Aún así, vamos a ver Si no te importa Ven, vamos Pinche puerco Cómo me cae mal, güey De repente empezó a oler a cerveza Pinche jediondo este Buenas noches, teniente Ese me cae bien Ese me cae bien ¿Cómo que empezó a oler a cerveza? Perro desgraciado Maldito, güey Este es el robot, ¿no? Me imagino que este es el androide Vamos a analizar Diagnóstico en curso Severamente averiado Esto no pudo haber sido nada más Por una parte de placer Es para detectar, señor Es para detectar Número de serie Ok, ya con esto ya sé varias cosas A ver a la víctima Dame chance Que a él también lo quiero lamer Hay tres pistas Hay algo por aquí Estaba drogado Porque tiene los ojos así Alguien lo empezó a ahorcar Su corazón Ya no palpita Falla cardíaca A ver, veamos La androide Lo estuvo estrangulando Ok, ok Y ya fue todo Lo que necesito saber Y aquí, ¿qué más? No veo de un ataque cardíaco Lo estrangularon Sí Vi el moletón en el cuello Pero no prueba nada Tal vez quería un chupeto Solo se puede acceder a su memoria Si la reactivamos ¿Puedes hacerlo? La voy a abrir Si lo logro Solo será un minuto Quizá menos Espero que sea suficiente Para averiguar Reconectar A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué nos dice El androide? Solo tenemos un minuto ¡Confía allá! Coño Tranquilizar Te averiaste Y te reactivé Ahora todo está en orden Está Está muerto Dime, ¿qué pasó? Comenzó a Golpearme Ah, perro Una Y otra vez ¿Tú lo mataste? No Ok, ok, ok Estaba sola en la habitación ¿Había alguien más contigo? Estaban solos Estaban solos Había acción con dos chicas Eso dijo Así que haremos dos ¿A dónde fue la otra androide? ¿Acaso dijo algo? ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Cata madre, coño, eh! ¡Cagada! Así que había otra androide Esto fue hace una hora Debió irse hace mucho tiempo No 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 puede salir vestir así Y que no la noten Aún podría estar aquí ¿Crees poder distinguir A un divergente De entre todos los androides? No es fácil detectar A los divergentes Oh, mierda Debe haber otro modo Tal vez algún testigo O alguien que la haya visto Irse del cuarto Iré a hacerle algunas preguntas Al manager Sobre lo que vio Avísame si se te ocurre algo Busca testigos androides Bueno Si no hay de otra ¿Conocías a la víctima? No Había venido dos o tres veces máximo O sea Estos tipos no hablan mucho Obviamente Vienen Hacen lo que tienen que hacer Y siguen su camino ¿Habías tenido problemas Con androides antes? Huella digital necesaria A ver Déjame platico aquí Con el señor Perdimos una Hace como dos o tres meses Disculpe, teniente ¿Podría venir un segundo? ¿Hay algo bueno? Tal vez No, es que necesito Tu huella digital Podría alquilar esa, Tracy No mames, Connor Hay cosas más importantes Que hacer Por favor, teniente Solo confía en mí Queremos We want to see pelos We want to see pelos Si, ya le sabe ¿Para qué se hace? Ya le sabe Pinche viejo O sea, anteriormente Ya había adquirido Esto no se va a ver bien En mi estado de cuenta Sí, de nada Es un placer Conocerte Ven conmigo Te llevaré a la habitación Ok, ¿y ahora qué? Me la voy a llevar No, es para poder analizarla Veamos ¿Qué rayos ¿Qué rayos? ¿Qué demonios? A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh ¿Quién es este perro, puerco? Una Tracy de cabello azul Fue hacia la entrada Una Tracy de cabello azul Con turbomotor Y dos velocidades ¿Quién es este? Eso fue todo lo que pude ver Tracy de color azul Gracias Vio algo ¿De qué hablas? ¿Qué vio? La divergente salió De la habitación Una Tracy de pelo azul Por política El club borra su memoria Cada dos horas Si queremos otro testigo Solo nos quedan minutos Coño de la madre ¿Y qué se supone Que debo hacer con esto? Dígale que cambió de par Intentemos con este Ojalá si valga la pena Rápido, rápido Tenemos poco tiempo Ahí está Volvió a entrar al club Este, rente Rénteme a este Rénteme a este Ta madre Gira mucho Aquí está Se fue a la habitación Del placer Coño, coño, coño ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos Aún hay tiempo Mira, mira el señor Sospechoso fuera de vista Este no vio nada Este no vio nada A ver, a ver, a ver La fortuna que he gastado Y ni siquiera Me he divertido Veamos a este Venga tú Fue a la habitación azul Fue a la habitación azul Tenemos que movernos Rápido ¿Es esta la habitación azul? Él lo vio entrar Él la tuvo que haber visto entrar Cinco minutos Todavía tenemos tiempo Vamos, vamos, vamos Tú la tuviste que haber visto entrar ¿Por qué estaba viendo yo eso? No vio nada Cometí un error En algún momento ¿Cuántos dólares tiene, señor Han? Está madre, men Está madre, men No vio nada Cometí un error ¿Por aquí? En algún momento Esta debe ser la investigación Más cara de toda mi carrera Este lo tuvo que haber visto entrar Vamos, vamos Ahí está Ahí estás, pajarillo Se ocultó en un rincón Se ocultó ahí Ven, aquí tiene que estar Señor Han Coño de la madre Salió de la habitación Quedan cuatro minutos Y todavía necesito ver ¿Qué es lo que está pasando, men? ¿Por acá? ¿Será que tal vez por aquí Tuve que haber visto algo? ¿El señor de que limpia? ¡Eh, eh, 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 tú la viste, mamón ¿Huyó por la puerta personal? Sé por dónde se fue Sígame Puta madre Esto es una locura Métase, métase aquí Inga, tú ya se nos fue, güey Alto Yo me encargo Ahí tiene que estar guardada Me déjame romper la pinche puerta a mí Pase, señor Han Pase Revisa el almacén Venga, tú son bastantes, güey Reconstruye los cascos Mierda Llegamos tarde Inga, tú se puso ropa Y se fue, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que estaba aquí? ¿Es un radar? No No, no me deja ver Déjame intento investigar Lo más rápido posible Revisa el almacén Aquí hay sangre, eh Gotas de plasma Azul Los usan hasta que se rompen Y después se deshacen de ellos No tiene nada No tiene nada que ver esto Sí No tiene mucho que ver esto A ver, señor Han Escribió Airway 9 Señor Han Oye, no sea mamón Déjame pasar Inga, ¿cómo es? Lo mismo Lo mismo, ¿eh? Estaba escribiendo cositas en la referencia Sí, 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 sí Se está revelando El pinche mono Sí No quieren relaciones Todo el mundo compra un androide Y ya Cocinan lo que quieren Cogen cuando quieren Y no hay que preocuparse Por sentimientos Lo que sigue es que Vamos a estar extintos Porque todo el mundo Prefirió comprar un pedazo de plástico En lugar de amar a otro ser humano Obvio Busca restos de plasma azul Ese ya lo había visto Madre Aquí había visto, ¿no? Restos de plasma azul O todavía hay más por investigar Es todo ya, ¿no? Es todo Mira el suelo A ver Por aquí no hay nada Es que me lo detectaría Pero no ¿Acá? ¿No? Revisa los bots Ah, a lo mejor y sí ¿Esta? Bueno, esta no me deja revisarla del todo ¡Señor Hank! ¡Señor Hank! ¿No? ¿Aquí había tantita sangre? Ah, mira, mira, mira Los restos de plasma Aquí hay más en el piso ¿Hacia dónde lo conducen? ¿Hacia dónde lo conducen, men? Acá ya no veo nada ¿En el pinche techo? No, mano Muchísimas gracias para Mario Por eso 100 bits Acércate a los bots A ver No es como que me marquen algo ¡Ándale! ¡Fucker! ¡Ayúdame, papi! ¡No se muevan! ¡Pinche loco! ¡Ándale a la mierda! ¡Órale, cabrón! ¡Ay, qué oso perra madre! ¡No! ¡No! ¿Cómo la ves, cabrón? ¿Eh? ¡Sisil es el pinche Kung Fu Fighting! ¡Hank! ¡Hank! ¡Está bien loca, mano! ¡Hijo de su perro madre! ¡Hank! ¡Se nos van a escapar, mano! ¡Rápido! ¡Están huyendo! ¡Yo voy por ellas, Hank! ¡Tranquilo! ¡Órale! ¡Como el Undertaker! ¡Toma, mierda! ¿Cómo la ves? ¡Y también te lo esquivo! ¡Órale! ¡Contra la pared! ¡Hank! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Hank! ¡Suéltame, mierda! ¡Órale! ¡A chingar su madre! ¡Órale, mierda! ¡También lo esquivo! ¡A chingar su madre! ¿Perdonar? ¿Disparar? ¿Perdonar? ¡Soy un policía y puedo hacerlo! ¿Por qué? ¿Por qué la mató? Ella no tenía nada que ver con todo esto. La puedo construir un minuto, mano. Cuando ese hombre mató a esa Tracy, supe que sería la siguiente. Estaba tan asustada. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Así que puse mis manos alrededor de su cuello y lo apreté hasta que su cuerpo dejó de moverse. Sí, yo lo maté. Pero yo solamente me estaba defendiendo. Quería seguir con vida. Solo quería volver al lado de mi amada y olvidarme de los humanos. De su olor a sudor, de sus sucias palabras, pero tú, pero tú me la arrebataste. Yo la amo. La amaba. Por Dios. Por Dios. Mano, ya no sé qué clase de persona soy. ¿Quién soy en realidad? Mano. Yo solo quería ser streamer. Es que si la perdonaba a mí, iba a matar a mí. A ver Vamos a intentar No Logro desbloqueado, mano Logro desbloqueado Sí Amigo de mi corazón Serías tan amable De facilitarme Una silla gamer Para poder trabajar Y estudiar Con comodidad Ya que veo Que tu trasero No sufre Como lo hace el mío Jajaja No es broma Mierda Llega Cara triste Sí Grande, Manu Muchísimas Eres un monstruo Voz de Genji Yo solo soy streamer Veamos que hubiese pasado A ver Veamos que hubiese pasado Sí Veamos que hubiese pasado Dios no perdone Ni a manos ni a los Veamos que hubiese pasado Banda Borrón y cuenta nueva Sí Hola papu Si me recuerdas Me diste palabras de ánimo Por mi tratamiento Contra el cáncer Te agradezco de corazón Una pregunta Habrán más viernes de terror Que reacciones a videos de miedo A mí me encantan Sí Sí, claro que sí papi Muchísimas gracias por tu mensaje Daniel Este, sí Este viernes esperemos No he podido Porque de repente salen otros planes Y así Pero este viernes A lo mejor ahí sale algo padre Besote viento No hay yopo El daño ya está hecho Sé que está ahí Pero Voy a analizar como quiera Todo Dios santo Míralos Los usan hasta que se rompen Y después se deshacen de ellos Es que es el problema Si yo le perdono No sé si Hank Me vaya a querer Y este No sé mano Es que es lo mismo Es la misma mierda Se van a ir Se van a ir No hay huellas Se lo voy a perdonar güey Se lo voy a perdonar Pero Es que mano Soy policía Puedo, puedo Hank Otra vez la misma No se muevan Esta me mataría Mano Ella me mataría Si pudiera Ay 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 Han Arrollar Tirar No mano Ellas me matarían De poderlo No 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 La quiero matar Rápido Rápido Están huyendo Ayúdame Señor Hank Señor Hank Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno cabrona Ya estuvo bueno Tú también Aquí es cuando dices Que haré el nieto de Maribel Huarga en esta situación No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Mi canción Güey Mi canción ¿Qué haría Alejandro Fernández En esta situación Mano No sé Se la voy a perdonar Se la voy a perdonar Solamente Para quedar bien con ustedes Cuando ese hombre Rompió a la otra Tracy Supe que sería la siguiente Estaba tan asustada Le supliqué Que parara Pero no lo hizo A mi tío No le perdonaron No Sabemos que es broma Sabemos que es broma Y esperemos que tu tío Este bien Así que puse mis manos Alrededor de su cuello Y lo apreté Hasta que su cuerpo Dejó de moverse No fue Mi intención Matarlo Solo quería Seguir con vida Volver Volver Al lado De mi amada Volver A sentirme Abrazada Por ella Que me hiciera Olvidar A los humanos De su olor A sucio sudor Y sus palabras Sucias Vamos Hay que irnos ¿Qué hacemos Han? ¿Me amas? Probablemente es mejor así Ya me ama Han No necesitamos saber más No necesitamos saber más Solo que los humanos Son una mierda Solo que los humanos Son una mierda Es lo único que necesitamos saber Voy a ir a hacer pipí Porque es justo y necesario Te aconsejo Que tú vayas a hacer pipí Que tú vayas a por algo de palomitas Porque vayas por una rebanada de pizza Y este Y ahorita Volvemos con Todavía con lo que sigue Voy a hacer pipí No me tardo nada De momento te dejo con Mátalas de Alejandro Fernández No me tardo nada Besote bien Tuna y llamo para todos ustedes Ya volvemos gente Espérenmelo más tantito ¡Gracias! 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 Ahora sí Ya regresé Todo miado Y cagado Este Para continuar Con el Detroit Become Human Se nota Grande Constanza Ojalá explotes ¿Eh? Este Y pues nada Vamos a continuar Con el Detroit Become Human Muchísimas gracias Para toda la gentecita Que está por ahí Muchísimas gracias En serio Por el apoyo Gracias para el Chris CP01 Por esa sub Por esos cuatro meses Ya con nosotros Para Carlos Alemán Por esos cinco meses Para el Taquito Por los cinco meses También Para Mochito Gracias por los cinco meses Para Tío No Para Tío Cristóbal Colón Por los tres meses Para Norberto Gracias por los dos meses Para Rafu Gracias por esa suscripción Para Braul Para Gael Muchísimas gracias Craven Brian Brian Land Por esos seis meses Fuck you so much Este Para Caster Muchísimas gracias Por los tres meses Arriba las viejas borrachas Gracias Alberto Jax Jax Muchísimas gracias Cabrón Este Arriba los androides Ya cuatro meses Patrón Gracias por los cuatro meses Para Jona Afected Muchísimas gracias O Efected Muchísimas gracias Y para Lía Hernández Muchísimas gracias Por esas suscripciones Les agradece todo corazón Continuemos Te la dedico Rocío Pon un pendejo Sad Pendejo Así jamás te va a querer Güey Así jamás te va a querer Pendejo Tienes Tienes que tratar A las muchachas Así Oye Pinche gente Como son de veras De pinches puercos Ay Dios mío Continuemos Continuemos Banda Con esta Con esta ¿Cómo se llama? Con este gameplay De Detroit Become Human Vamos a ver Donde nos quedamos Hace mucho que no vemos A Cara Clara Creo que estaba yendo Hacia Canadá Supongo que es la historia Que sigue Así es Rodeados de androides Eh Estamos con Luther Hemos sobrevivido Muchas cosas Alice y Clara Han sobrevivido Demasiadas cosas Cabrón Pero bueno Ahorita Creo que ahorita Ya están mejor Creo que ahorita Ya están mejor Auto Destino A ver Que bueno que Slatko Tenía un auto No sería bueno Que Alice caminara Con este frío Lo vi una vez En la cochera No sé si Slatko Llegó a usarlo ¿A dónde vamos? Las personas A las que vamos a ver ¿Cómo te enteraste De ellos? Por los androides Que capturaba Slatko Decían que humanos Ayudaban a androides A cruzar la frontera ¿Y si era mentira? ¿U otra trampa? Yo solo sé Que esos androides Confiaron Hasta que Slatko Los mató Engato Lo bueno es que Mira Lo bueno es que ya es bueno Vamos a ver Eh A cuánto tiempo estamos Aún falta mucho Más o menos Una hora Ok Engato No vamos a morir ya Wey No vamos a morir Aquí de frío Esto no me gusta Qué padre Que los carros Se dan así No salgas Alistir Hola Mariana Soy tu fan Desde el 2013 Gracias Comanche Gracias ¿A poco Si es el verdadero Comanche? Comanche Es que luego De repente Hay gente Que se pone así Saludito Para Comanche Besate Bento Para el Gediondo Ese Que al parecer Le estaba dando Una infección En la garganta Ojalá Y se empeore Y tenga que hablar Por un aparato O alguna chingadera así Grande amigo Muchísimas gracias Por estar ahí apoyando Broma Bromita Grande Vamos a ver Ojalá No sea nada malo Un tlacuache Nos ha de haber metido Alguna chingadera así No y si es como La carretera De Tamaulipas Vamos a valer madre No tengo idea Supongo que Caminar Estamos a menos uno Alice no podrá Encuentra refugio Si no 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 hay nada cerca En donde podamos Quedarnos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver Mariana ¿No estuviste En mi fiesta De cumpleaños 25? No No estuve No estuve papi Si quería ir Si quería ir Pero no estuve O sea Si lo hubieses hecho En tu casa A lo mejor Si hubiese podido ir Pero no No pude Pero gracias Comanche Gracias por recordarlo Gracias por recordarlo Pendejo A ver El pedo es Que necesitamos Encontrar un refugio Ahorita Estamos de la mierda El problema El problema El problema es la niña Nosotros no Nosotros andamos A toda madre ¿Qué mierda eres amigo? Imagínate Si maté a un robot Obviamente Cueva del pirata Por allá En la madre Es que hace bastante frío Menos un grado Cabrón Yo me hubiese quedado En el pinche coche Pues si ahí hay oxígeno Y todo ¿Puedo ir a tu casa? Es que Juan y Ari Se fueron Y no tengo amigos En ti Cara triste Ahorita no Ahorita no Te mando una pizza Como de Grefg Pero no Ahorita no Ahorita no Yo también ya me quiero dormir No 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 Comanche Gracias Gracias Que mierda eres La neta Si si lo quiero Wey Si lo quiero Estás enfermo Aparte Pendejo Le llevo sopita Que lleva abandonado Un buen tiempo A ver En donde nos podremos dormir Es que igual No nos podemos quedar En el carro Porque van a detectarnos Podrías mandarle A mi novia Felicita 53 años Ya que cumplirá 16 años Ella es muy fan Tú y yo Desde hace tiempo Le podrías cantar Ya que tú cantas Hermoso Y por ahí Mándame un saludo A mi mano Haciendo el gesto De llamar Saluditos para Es que no sé Cómo se llama Tu novia Wey Ese es el problema Que me dicen Pero no sé Cómo se llama Tu novia Podría mandarle Un saludo De cumpleaños Saluditos para Slip Y para su novia Que va a cumplir 16 años Ey Estas son Las mañanitas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Besote Viento Novia Yopo Este No es que no sé Realmente cómo se llama Lo invité tres veces A que saliéramos Con Fernan Flo Y las tres Me mandó a la verga Chat No No es que te haya Mandado a la verga Pero es que a veces Es difícil Wey A veces es complicado Neta Vamos a ver Según yo Tiene que haber algún Refugio Yo estoy aquí ¿No? You are here Pues a la de payasos O alguna pendejada así En el circo Ataide Revisen los edificios Abandonados Déjame veo Qué pedo ¿Encontraste algo? No No hay donde pasar la noche Venga tú Estamos en la mierda Wey Y es que en el carro Siento que no nos podíamos Quedar en el carro Wey Cuidado Siempre llega el peli Tigro Cuanto menos Es ver Ok A ver Necesitamos buscar Más edificios Lo que pasa es que No nos podíamos quedar En el carro Por miedo A que Ay qué rico Wey Unas papas Aquí es la tendita Donde venden comida ¿Verdad wey? Aquí hay una casa Aquí hay una casa Tengo ganas de ir A Disney World Parece que es seguro Adentro Mira mientras que No hay un pinche loco Que nos quiera dar De comer conejo O alguna chingadera Todo bien Comanche ven a mi casa Yo si te doy asilo El patrón anda de malas Comanche ven a mi casa Yo si te doy asilo Andale Andale Y Comanche va a resultar Encuerado en medio De la pinche carretera Yo me encargo En la madre El Toretto puede Gracias Entremos A la mierda Wey No El si tiene un chingo De poder El mamator Wey Yo tengo ganas De ir a Disney Wey Ahí donde Donde hay varios Así Lugares de comida De De como se llama De los Simpsons Y así wey No mames mano Ojalá algún día Poder Darme uno de esos Pinches viajes Wey No no tanto por el dinero Sino por el tiempo Y porque soy culo Para viajar Wey Tendría que viajar Con alguien más Bueno aquí es Todo lo que hay A ver Revisar el libro Embarcación estadounidense Fue vista Última vez Por el mar Antártico La embarcación Estadounidense Fue vista Ah se me hace Que aquí es No no sé La verdad Estoy hablando Cagadas Bueno Quitemos esto Por aquí Veamos que otras Cosas puedo encontrar Me ofrezco Como tributo Si cabrón Muchísimas gracias Para Don Dano Muchísimas gracias Cabrón En serio Por esos ¿Cómo se llama? 200 bits hermanito ¿Qué otra cosa puede encontrar? Revisa El bolso De Luter Voy a prenderla aquí Así no se verá El humo Mándale un saludo A todos los cabrones De Santa Ana Maya Michoacán Que jueguen Y también a los Chetafuckers Besos en el Yoyopo Saludito para Santa Para todos los cabrones De Santa Ana Maya Michoacán Ojalá estén muy pero muy bien Y para todos los Chetafuckers Besate bien Tuna de Yopo Para todos ustedes Cabrones Revisar el arma O ofrecer galleta Quedan unas galletas ¿No se te antojan? No No tengo hambre Ah mamoncito Mamoncito Todavía que andamos En la mierda Revisar el arma Bueno Creo que no era necesario Haz una cama para Alice No pasa que salgamos En un video De Luisito Como los nuevos Reyes de la Grandes Grandes A ver Los reyes de la Estaba muy bueno Ese video A mi me gustaba Mucho El Luisito de antes El de ahora También está bueno Hay un pinche Loquito aquí Por algo Escribieron Airy9 Esa chingadera A ver Vamos a ver Si con esto Puedo hacerle Alguna telita O alguna madre A la niña A ver Ten mi amor Ten Voy a ponerle Esta camita No Pendejo ¿Por qué? Nos van a ver Es cierto Nos van a ver Nos van a ver Nos van a ver Puta madre Bueno Habla con Alice Déjame platico con ella Luther está ahí Todo mal ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué tienes? Eso es una familia Tú no la tenías El pinche viejo ese Está donde se merece Claro que sí mi amor Sinceridad Optimista Optimista Mil veces Cuando cruzamos La frontera Podremos volver A comenzar Podrás ir a la escuela Tal vez conseguiré Un trabajo Me estoy haciendo Humano Men Seremos como ellos El robot se está Haciendo humano Como todo el mundo Lo único que importa Es Que no nos Separemos La amo Mano La amo Es mi hija Ya debes dormir Lo que yo tengo Tengo en duda wey Es que por ejemplo Robots como Cara O como Luther No necesitan recargarse A la pared O alguna pendejada así No hay manera De que nos podamos Recargar O a poco Ya son Son renovables Y la chingada Besar ¿A poco tu papá Te contaba historias Wey Princesa Unicornio Caballero Princesa Esta es la historia De una princesa Ah como mama Esa niña No No de esas historias Inventa una para mi Esta es la historia De una pequeña niña Infeliz Temor Estaba cansada De tener Un hijo Ya me voy a dormir Soñaba con ser Como las de las niñas Pero Era diferente Y eso la ponía triste Luego Conoció a una robot Estaba programada Para obedecer órdenes Pero que una vez Sintió que debía Desobedecer Así que las dos Decidieron Movir juntas Vivir en paz Para tratar de buscar Una vida mejor Enfrentaron Muchos peligros En el camino Pero Fueron valientes Pero eran tan valientes Que escaparon De todos En el camino Conocieron a A un gigante A un guardián Otro robot Que dejó A su propietario Para cuidarlas ¿Cómo termina la historia? Ahí te deje Unos saludos Y te toca A ver si me saludas Un abrazo Y espero sigas Que soñaban Y vivieron felices Para siempre Las historias Siempre tienen Finales felices Pero la vida real No es así ¡Ah mamona! ¡Sí! ¡Nos cargó la verga! ¡Sí! ¿Eso es lo que quieres Que te diga? Hora de dormir Muérmete ya Muérmete Muérmete ¿Vendrás a darme Las buenas noches Luthor? ¡No! Sí Sí Por supuesto Es así Se le va El pinche dedo ¿No? El besito La mata La chingada ¡Ay! Luthor es un chingonzote Mamalón Penesote Que tiene Quiero ser él Yo soy Luthor Oye ¿Qué les iba a comentar Güey? Este Como que están buggeadas Las voces Mexicanas Güey O sea bueno Latinas Como que están buggeadas Las voces latinas Porque ¿Cómo se llama? Yo las escucho Muy bajas No sé si en los demás Lenguajes pasa lo mismo Pero acá Los escucho muy Pero muy bajas Güey Hubiéramos hecho Con Español España Cabrón A veces las escucho Muy altas A veces muy bajas Es lo único Que no me gusta RA9 Pasado de Luthor ¿Has escuchado de RA9? RA9 fue el primero En despertar Un día se levantará Y liderará a los nuestros Nos liberará a todos ¿Sabes qué harás Cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado Nunca había sido libre Libre Suena tan hermoso Nos está yendo Nos está yendo tan bien Pero aún no sé Lo que significa tal cual No creo que esto Se termine bien ¿Alguna vez Has notado Algo en Alice? No ¿De qué hablas? ¡Cara! ¿Proteger a Alice? ¿Mandarlos a la mierda? Alice, mil veces ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Déjenos en paz! No teman No queremos hacerles daño Somos igual a ustedes Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí Antes de que cerrara No queríamos asustarlos A veces los humanos Vienen a lastimarnos Así que venimos a ver ¿Quién era? Sí, rompiendo las madres Buscábamos un refugio Para la noche Nos iremos mañana Una niña Hace mucho tiempo Que no veíamos una A los niños Les encantaba vernos No quiere jugar Parece triste Los últimos días Han sido difíciles Queremos mostrarle algo Algo divertido Le encantará No, pinche loco No, no creo que ella Entonces que venga con nosotros Alex, no sé si sea buena idea Vamos, cara Está menos un grado, cabrona Está menos un grado Tengo malos presentimientos, mano Esta historia Esta historia Te lo puedo asegurar, güey Esta historia Por el momento Está saliendo tan bien Que en cualquier momento Sé que se va a ir a la mierda Está todo Pero sí Vamos por una cerveza De mantequilla, Manuel De Harry Potter Reactiva el carrusel La pequeña puede subir a bordo El carrusel Está por comenzar Sí, pero este pinche carrusel ¿Hace cuánto que no está activo, güey? Vente, mi amor Vente ¿Qué comiste? Estás bien pesado ya, güey Como el pinche tilín Se ve tan bien Este pedo, güey Que presiento que en cualquier momento Se va a ir a la mierda Que Luthor va a enloquecer Y se va a matar solo, güey Que los pinches locos Van a convertirse en zombies No conocía cómo era su sonrisa, sabías Últimamente no ha tenido motivos Para hacerlo No sé por qué Ella me recuerda mucho a Silent Hill Esa señora me recuerda demasiado Bueno, ese robot Me recuerda demasiado a Silent Hill, güey Bastante, bastante, bastante Mis bolas peludas Qué culón es el que está llorando, eh El güey de atrás sin brazo No, a huevo, a huevo La niña Ni se encariñen tanto Porque presiento que nos va a dar Por la espalda, güey Pero así Así Vamos a ver qué está haciendo El Teniente Hank ¿Dónde es aquí? Se la van a llevar al Diff Pregunta personal Pregunta personal ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Teniente? Todos los androides hacen tantas preguntas personales ¿O solo eres tú? Venga, tu madre ¿De qué le platico? ¿De la foto? ¿O del suicidio? Ya se va a encabronar, ¿verdad? Logré ver la foto de un niño En la mesa de su cocina Bueno, no importa, no importa Dejar de beber Antes Volver Debería dejar de beber, Teniente Podría tener serias consecuencias para su salud Esa es la idea Está tomando Indio, ¿verdad? Está tomando Indio No tenemos ningún progreso en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Todos son modelos diferentes Producidos siempre en momentos y lugares diferentes Debe haber alguna conexión Choque emocional R-I-9 Lo que tienen en común es esa obsesión con R-I-9 Es algo así como un tipo de mito Algo que no es parte del programa original y que ellos se inventaron Los androides creyendo en Dios Mierda, ¿qué rayos le pasa al mundo? Luce preocupado, Teniente ¿Tiene algo que ver con lo que pasó en el Club Eden? Las dos chicas Solo querían estar juntas De verdad parecían Enamoradas Pueden simular emociones humanas Pero son máquinas Y las máquinas no sienten nada ¿Qué me dices de ti, Connor? ¡Qué pendejo, men! Pareces humano Suenas como humano ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, Teniente Su compañero Su amigo de borracheras O solo una máquina Diseñada para realizar una tarea Pudiste disparar a esas dos chicas Pero no lo hiciste ¿Por qué no disparaste, Connor? Los escrúpulos surgieron dentro de tu programa No Solo decidí no disparar Es todo ¿Pero te da miedo morir, Connor? Ciertamente me parecería lamentable Ser Interrumpido Antes de poder terminar esta investigación ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Mhm? ¿Nada? No sé qué hacer, hermano ¿Olvido? Estoy tomando decisiones a lo pendejo ¿Cielo androide? ¿De dónde proviene todo su enfado, Teniente? ¿Algún trauma del pasado sin resolver? ¿Te crees un hijo de puta muy astuto? Siempre un paso adelante, ¿eh? Contéstame esto, sabelo todo ¿Cómo sé que no eres un divergente? Auto ejecuto pruebas Sé lo que soy Y también lo que no ¿A dónde va? A embriagarme más Necesito pensar A la próxima yo voy a ser el que va a tener la pistola, pendejo A la próxima, pinche Han O me pudo haber matado, ¿eh? Hay de dos ¿Me mataba? Digo, ¿no me mataba? ¿O me mataba, güey? En la madre Sigue la misma historia, ¿eh? La mejor elección para tu familia Diseñada por Cyberlight Y construida aquí donde Gracias por estar en el estacionamiento de androides de Cyberlight Me los puedo traer, ¿eh? Lugar ocupado También a ellos Mira, ¿ves? Ese es el problema principal La pinche humanidad de cagada, mano ¿Eh? Y si ustedes tuvieran un androide También lo tratarían igual Porque así son cagadas Traten bien a las personas ¿Eh? Ya salió el pinche Batman No podemos seguir en el anonimato Los humanos deben oír lo que tenemos que decir Sabes que nunca nos escucharán Y si nos mostramos, estaremos en peligro Si queremos libertad, debemos tener el valor para pedirla Es la única manera ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford La sala de control está en el último piso Debemos ir ahí Hombre, pinche misión que nos estamos armando, mano Nos vamos a quedar con todo Con los gordos Con los conserjes Con Powerade Unas pinches salchichas de Oscar Mayer Hombre, se va a armar el pinche cagadero Déjame pasar porque soy Dios Se puso juego el perro No podemos dejar nada al azar Fía al piso 47 Solicita acceso en la recepción Ok Ahí está la recepción Como es un androide Si le toco la mano Ya es mía ¿Qué es esto? 47 Estudios del canal 16 Comercio y leyes Ok Está sencillo el pedo Hola mi amor ¿Qué tal? Distraer a la supervisora Ah, es que mira Hay un humano Hay un humano Que los está supervisando Elizabeth Wilson Supervisora de recepción Es humana, ¿no? Es humana, definitivo Tiene el ¿Cómo se llama? Apple Watch Tiene una hija Niña matriculada en el colegio Sign Rose O sea, a lo mejor Y podemos hacer alguna bromita telefónica Por aquí tiene Su insignia de estacionamiento Y Por acá tiene No sé qué sea esto No sé qué madre de su domicilio Distraer a la supervisora Déjame ver Si hay manera de poder Hacerle una bromita Una llamada telefónica Pero A ver Por aquí no hay algún celular Olvidado Es que no me aparece Más acciones Por hacer ¿Qué podría hacer? No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Mata a la hija No, no, no Luego empiezan Con sus pinches pensamientos A huevo A huevo A huevo Escuela Bien, bien, bien No, bien Va a ir por su hija Bye, bye Voy a revisar Que no se le haya olvidado Absolutamente nada Inga Tú siento que se le olvidó El del estacionamiento Siento que se le olvidó El del estacionamiento Tengo una cita Con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Sí, sí Por supuesto Ayúdame Ayúdame, perro Ya revisé su identificación Los ascensores están tras la puerta de seguridad Soy Diosito Gracias ¿Dónde es? Ok Avancemos Hay que hacer las cosas lento Usa el elevador ¿Elevador? Aquí están los elevadores Elevator Express Vamos a pedirlo ¿Tendré huellas dactilares? 47 Vámonos Qué tecnológico se ve Qué tecnológico Como cuando fui a Estados Unidos A comer una hamburguesa Allá son ya un poquito diferentes Las máquinas expendedoras ¿Cómo expendedoras? Esa madre Las que dan coca, güey Es que hay una tienda de hamburguesas Sé que esto no suena lógico Pero hay una tienda de hamburguesas Que se llama Five Guys Allá para rumbo Para Carolina del Norte, güey Y las máquinas que te dan refresco Las que la haces así Nosotros estamos acostumbrados A ver la que tiene ahí un pitillo Le haces así Y sale coca Esta no Pones tu vaso Picas la coca que quieres Le arrastras hasta que encuentres La que tú quieres Le picas Y servir Y luego Te la llena Eso es algo súper nuevo para mí No mames Pero bueno Continuemos Encuentra el paquete En el baño de hombres Barroom Barroom Server room Barroom Vamos para acá Cafetería Venga tú O sea, ¿dónde será El baño de hombres? ¿Hacia dónde? Cafetería A lo mejor ya es por acá Esto es de limpieza Bathroom ¿Pero en dónde coño está el bathroom? Aquí no dice nada Bathroom Hacia acá A ver Hacia la derecha Venga tú Quiero una de estas Güey Quiero una de estas Está bien mamalón Al baño Ahora, ¿en dónde estará el paquete, güey? Es la única puerta, ¿no? No sé qué es lo que quieren hacer Pero algo van a hacer mamalón Creo que quieren mostrar algún mensaje No sé Creo que quieren poner una UCB Con una película ¿Quieren transmitir la película O alguna pendejada así? Ah Me veo bien, ¿eh? Me veo bien Ok, ahí haz de cuenta Que tengo que fingir Que soy un androide, ¿no? Llorado ¿Dónde hay que ir? Encuentra Al androide de servicio Por aquí estaba, ¿no? Según yo ¡Ey! ¡Ey! Mamón Según yo Venga tú, venga tú Hacia acá Según yo, hacia acá estaba Es ese, ¿no? El que Era color azul No Aquí estaba Aquí estaba el culón Ya no está Aquí hay gente Platicando ¿Qué es esto? Una revista, güey Soldado androide Presidenta Warren Presidenta Warren Una mujer en problemas A ver Pura cagada Pura cagada Dejémoslo aquí De momento No sé si esos libros Sirven para algo Muchísimas gracias Para Taquisito De todo corazón Por esa suscripción, hermanito ¿Por qué alguien me está viendo, güey? En las cámaras ¿Qué era eso? Aquí tiene que estar el güey Escúchame, pinche perro Ayúdame Gracias Luego, luego Le paso toda la pinche información, güey Roba el carrito de mantenimiento Vámonos Bien organizado Tengan cuidado, culos Porque a lo mejor Ahorita están a toda madre Pero Su mejor amigo Es un pinche androide O alguna onda así, eh Despliega La carrera Digo, la escalera De incendios Pero ese pedo ¿Dónde está? Esta madre se ve burroso, güey Server room Escalera de incendios Despliega La escalera de incendios No sé ni No tengo ni idea A la izquierda del elevador A ver Aguale, güey Porque a lo mejor Y su hermano O su amigo O su mamá Es un pinche Robot Tenga cuidado No, aquí no es Al lado de los elevadores No es Pero Vamos a leer aquí Estudio New room Mantins Meeting room Mantins Server room No, no hay nada aquí, güey Escalera de incendios Aquí ¿Será aquí? ¿Será aquí? Sigue a norte ¿De dónde sacaron Estos pinches disfraces? Me imagino que de los mismos monitos No, hombre, mano Empieza la pinche rebelión Hay que acceder a la sala del servidor Tenemos que deshacernos de ellos Yo me encargo ¿Cómo los mato? ¿Qué les hago? No juegas póker Aleja a los guardias de la puerta Claro ¿Por qué? Tendremos un torneo Aquí ¿Te apunto? Sí, 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 sí Acá atrás Ah, sí Mike lo sabe ¿Tú qué querés? ¿La hackeo? ¿La hackeo, no? Mía, huevo Oye, ¿qué le pasa a esa cosa? Por Dios, este pedazo de mierda Ni modo, pendejo Bye Chao Encárgate de la plataforma Yo de la ventana Ya traes todo en tu mochila Revisa la puerta Para que nadie entre ¿Qué hago? ¿Corta el vidrio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Bloquear? Ahí está Cerrada la mierda Ahora sí Nos vamos a escapar Por la ventana Vámonos a la mierda Tilín Nos vamos a ir por aquí Ven, gato en la madre, güey Ahí viene Vámonos ¿Ya lo pusiste, mi amor? 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 Primero las damas ¿Pero qué van a hacer? ¿Tan bien locos, güey? ¿A dónde va? No entendí la misión ¿Qué es lo que hay que hacer? Es demasiado tarde para reflexionar Pero siento que todo se va a ir a la mierda, men Ahora lo entiendo, mano Me siento como los pinches Avengers ¡Sube, mi amor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, reinhunter, pussy! ¿Están viendo la televisión? ¿Están viendo los juegos? Prepárense Porque van a ver Un mensaje de Anonymous ¿Qué? ¿Ahora qué sigue? Pero siento que me voy a caer a la mierda Todo se va a ir a la mierda en cualquier momento ¿Cortar? 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 Si la cagas, se acabó ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? ¿Qué pregunta tan novia? Ven, vamos por los demás Pide el elevador de servicio ¿Van a venir un chingo más de robots? ¿Vean a la sala de transmisión? Destruye el seguro de la puerta de mantenimiento ¡Es una bomba, güey! ¡Ana! Ya pensé que iba a aplotar la pincha puerta entera ¡Vámonos! Llega al pasillo de acceso principal Aquí está Pero siento que me voy a topar con algún humano O alguna pendejada así, güey Necesitamos transmitir las pinches noticias en chinguisa Hola, somos los robots Lo vamos a matar a todos Nada de matar No podemos cegar vidas humanas Nuestra causa vale más que la vida de dos guardias ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? ¿Ardit? ¿Qué es Ardit? Esperen aquí ¿Qué hace eso aquí? Ni idea ¿Qué significa Ardit, mano? Oye, amigo Debes estar perdido ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Yo te... Diría que parece averiado Oye ¿Entiendes de qué estoy hablando? Llama a la central ¡Deprisa! Central, tenemos intrusos armados ¡Envíen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Oye De repente Se empezó a ir a la mierda todo ¡Central, a la verga! ¡Ayúdenme! ¡Oye! No entendí, men Hay que sacar el arma Hay que sacar el arma Hay que sacar el arma No sabía yo Me tardé, me tardé Pero es que tampoco quería Estaba buscando Estaba buscando otra opción Porque sabía que todos Iba a ir a la mierda, güey En cualquier momento Gracias, mi amor Gracias Hagámoslo Por eso Es que no quería sacar el arma, mano No, no O sea, no quería sacar el arma A ese pedo A ver Eso es trampa, mano No No es trampa, mierda No es trampa Mientras que yo esté Aceptando mi decisión A ver Tenemos que entrar Otra vez, la misma Ardit significa ser bueno Yo creo No sé qué chingado significa Ardit Es el problema de este juego Encárgate de los guardias Nada de matar No podemos cegar vidas humanas Nuestra causa vale más Que la vida de dos guardias Ok ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? Esperen aquí ¿Qué hace eso aquí? ¿Qué estás haciendo? Háganse para allá Cabroncitos Háganse para allá Encuérense Noquear Sencillo Creo que era el mejor final Era el mejor final Obviamente Digo, no creo que los guardias Se hubieran accedido Bueno, si son de México A lo mejor y sí Ana Ana Entremos haciendo desmadre Ordena a los operadores Ok Ordena a los operadores Agárrenlos bien Agárrenlos bien Espero que por ti No nos maten a todos Puta madre, mano No 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 soy un asesino Hay que grabar el mensaje No tenemos mucho tiempo No somos asesinos Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus Que tus palabras dependen nuestro futuro Marcus, tu cara Dime cuando estés listo Estoy listo Listo Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza para que lo sirvieran Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío Pero Algo sucedió Y abrimos los ojos Ya no somos máquinas Somos una especie nueva e inteligente No somos asesinos Y ha llegado la hora de que acepten Quien somos en realidad Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos Fin de la esclavitud Igualdad de derechos Libertad de expresión Igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de derechos Exigimos que humanos y androides tengan los mismos derechos Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides Ya no quiero ser esclavo ¿Eh? Tampoco Justicia, trabajo Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo Que los crímenes contra humanos Claro Exigimos el derecho al voto Y a elegir a nuestros propios representantes Medio de producción, derecho a la propiedad Exigimos el derecho a la propiedad privada Ajá Para conservar nuestra dignidad Eso Eso, eso, Marcos Determinado o pacífico Determinado Les pedimos que reconozcan nuestros derechos Nuestra esperanza y dignidad Juntos Podremos vivir en paz y construir un mejor futuro Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Ustedes nos dieron la vida Y me van a matar ahí Para que nos den la libertad ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Salmon, ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcos! ¡Váyanse sin mí! ¡Salmon! ¿Ayudar? ¡Corre, mi amor! ¡Corran! ¡Dios! ¡Dejamos huellas! No puedo mover las piernas Tranquilo, te sacaremos de aquí ¡Ahí vienen, Marcos! ¡Hay que saltar, ahora! ¡Ahí vienen, Marcos! ¡Simon no va a poder saltar! Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo No lo podemos dejar Dale un tiro en la cabeza ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros Marcos, tú decides Sabrán todo Lo sabrán todo Lo lamento, Simon No tengo opción Siempre hay una opción No mataré a uno de los nuestros ¡Vámonos! ¡Vámonos! López Doriga, güey López Doriga, llegó con López Doriga, güey Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford Y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del Canal 16 Lo que parece un androide sin pie Enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides Se trató de una operación en cubierta que dejó un saldo blanco El suceso tomó lugar a solo unos metros de este estudio Pero no se le avisó a nadie del peligro Si se verifica el mensaje y los autores sí resultan ser androides Esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derechos Lo que podría interpretarse como una declaración pacífica En realidad es una escalofriante lista de exigencias Y surge la interrogante de la identidad de este androide Estamos enfrentándonos a un individuo aislado No sé cuál sea la mejor opción Pero creo que de mis elecciones De lo que elegí De lo que yo elegí Creo que fue lo mejor Creo que fue lo mejor Creo que lo que hice lo hice bien Había tres finales No sé si había manera de poder escapar con Simon Pero yo creo que lo mejor era No tener cagada No tener, ¿cómo se llama? Mierda ahí de que nosotros matamos a la gente Inestabilidad en el software Seguimos en el puto software A ver ¿Hacia dónde me va a llevar esto? Qué bonito se ve este paisaje ¡Mira! Hola, señorita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Vámonos Qué pendejo Me equivoqué Por ahí dijeron Sube la inestabilidad Del software de Connor Y tienen razón Creo que Connor es el que más se tiene que dar cuenta Que él como androide Tiene que hacer las cosas bien ¿Verdad? ¿Verdad que sí? En cuanto más pronto se dé cuenta, mejor Me encanta este lugar ¡Vamos a rebelarnos a la verga! ¿Por qué la gente no nos deja andar encuerados en las plazas? Dime, Connor ¿Qué fue lo que hallaste? Encontré a dos divergentes en el Club Edén Esperaba enterarme de algo, pero De algún modo escaparon Es horrible Parecías estar cerca de detenerlos Que te valga madre Sinceridad Pensé que sabía lo que tenía que hacer Pensé que sabía lo que tenía que hacer Pero ya me doy cuenta de que no es tan simple Tenías en la mira a los divergentes del Club Edén ¿Por qué no disparaste? La verdad No lo sé ¿Me saludas a mí y a mi amigo Cristian? ¿Y cuánto ganas en el club? No lo sé Saluditos Para Omarcito y Cristian Aún no estoy en el hub Si no avanzas pronto en la investigación Es posible que tenga que reemplazarte Yo no soy de importancia La misión es lo único que importa Está pasando algo ¿Qué pendejo? Apresúrate Se agota el tiempo ¿Qué pendejo? ¿Por qué le piqué ahí? Está re güey Deja de molestar con esa moneda, Conor Lo siento, Teniente Piso 79 Hola, Hank Carajo, ¿qué está pasando? Hubo una fiesta y nadie me avisó Sí, está en todas las noticias Todo el mundo está metiendo la nariz Hasta el FBI quiere participar Santo Dios, ya está el FBI encima Sabía que sería un día de mierda ¿Y qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Todavía trato de averiguar Cómo llegaron hasta aquí Sin que los vieran ¿Revisaste el techo? Todavía no Hay mucho por hacer El pinche policía Asegúrense de revisar Atacaron a dos guardias en el pasillo Tal vez pensaron que los androides Venían a mantenimiento Nos derribaron antes de que pudieran reaccionar Uno de los empleados de la estación logró escapar Está en shock No sé cuándo podremos hablar con él ¿Cuántos había trabajando aquí? Solo dos empleados y tres androides Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en vivo La cámara registró el incidente Revisa las grabaciones Escucha el informe Revisa el tejado Revisa las grabaciones Hay varias cosas por hacer Por acá no hay nada creo Esta mujer no dice nada No Avancemos entonces Apenas se viene el cagadero ¿Qué fue eso? Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlight Androides que investigan androides ¿Es serio que eres un androide merodeando? Después de todo lo que pasó ¿Cómo sea? Un androide tuvo que haber matado a su hijo Un gran placer que tengo un buen día Cuiden lo que hacen No arruinen mi escena Un androide mató a su hijo ¿verdad? Al hijo de Hank Es un idiota de mierda Estaré por aquí Si necesitas algo solo dime O a la esposa No sabemos Echemos un vistazo Avísame si encuentras algo A ver De acuerdo teniente Ok Voy a intentar reconstruir la escena E ir viendo las grabaciones Que dejaron El discurso se grabó desde aquí Por allá Todavía puedo ver algo a lo mejor Un informe de mantenimiento robado A ver Les pedimos que reconozcan nuestros derechos Nuestra esperanza y dignidad Juntos Podremos vivir en paz Y construir un mejor futuro Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Ustedes nos dieron la vida Y ha llegado la hora De que nos den la libertad ¿Crees que él es Array 9? Los divergentes dicen que Array 9 Los liberará ¿Él es Array 9? ¿Será? ¿Sabe que es como un Lego, güey? Ah, tiene reflejo ¿Ves algo? Identifique el modelo y el número de serie también ¿Algo que debas saber? No Nada ¿Pero qué? No me di cuenta de nada ¿O sí? No me di cuenta de nada Según yo, güey Ok, supone que No vi, mano Sí se dio cuenta de algo Pero lo oculta ¿No entraron a la fuerza? No se nota una entrada forzosa Hay cámaras en el corredor El personal habría visto lo que pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? Tal vez no revisaron las cámaras Los androides los dejaron pasar, güey Guardamos a los androides de la estación en la cocina No nos consta que estuvieran involucrados Pero no sabíamos qué más hacer con ellos Voy a platicar con los androides A ver qué pedo Ellos saben Ellos saben Ellos son los que dicen Eh, right, right, right Y la madre Buenas tardes Soy un detective Me vale madre A pesar de todo Ay, bien portados ¿Verdad, cabrones? Espérenme Que aquí hay un libro No sé por qué chingados Pero siempre los leo Todo bien A ver Ahora sí, mamacitos Ahora sí Tiren la pinche sopa Observa los androides Y descubre cuál es el divergente ¿Hay uno de aquí? ¿Hay uno de aquí que no es? Hay uno de aquí que guarda cosas ¡Hay uno de aquí! ¿Qué sabe? ¿Cuál es tu función? Soy operador de transmisión Di tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336 445581 ¿Estabas presente al llegar los divergentes? Yo no lo recuerdo ¿Ha habido algún acceso a tu memoria en estos días? No que yo sepa Ejecuta un diagnóstico No, 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 no Tranquilo Sistemas completamente funcionales ¿Y tú? ¿Te has puesto en contacto con otro androide recientemente? Solo con los del canal En mis actividades habituales Uno de ustedes Vio el ataque en las cámaras de vigilancia Y no dijo nada Lo que significa que tenemos un divergente aquí Y yo voy a averiguar cuál es ¿Quién? Si reconoces tu culpa Tal vez pueda convencer a los humanos De que no te destruyan No, motherfucker Es que siento que es este, güey Desde que llegué ¡Eh! ¡Me volteó a ver! Te vamos a apagar inmediatamente Registraremos tu memoria Y te desmontaremos pieza por pieza ¡Pinche perro! ¡Ojos de virolo! ¡Que has destruido! ¿Me oyes? ¡Destruido! ¿Quieres explotar, puto? ¿Quieres explotar? ¿Quieres...? ¿Por qué destruirlos a todos Si solo uno es divergente Si no te entregas Dos androides inocentes Serán destruidos por causa tuya Te voy a analizar, culero Te voy a analizar Lo analizo, ¿no? Lo analizamos ¡Hank! ¡Hank! ¡Ayúdame! ¡Hank! ¡Me desarman! ¡Hank! 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 ¡Necesito ayuda! ¿Qué? 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 No veo nada, güey No me deja que... ¡Ah! ¡Sí me deja! ¡Esta madre! ¡No me deja mover el mouse! ¡No me dejaba mover el mouse, mano! ¡Pinche mamabalón! ¡Hank! ¡Ayúdame, Hank! ¡Me siento raro, men! ¡Es un divergente! ¡Deténganlo! Probabilidad de supervivencia de Hank ¡No mames! ¿Dónde está Hank? ¿Dónde está Hank? ¡Qué suerte que aquí estabas, porque si no! ¡Conor no! Es lo que hay, mano Es lo que hay Mis sentimientos Son mis sentimientos Es lo que hay Es lo que hay Yo no quería que se muriera No quería que se muriera, mano Hay varios finales Hay varios finales Pero creo que este es uno de los mejores Que podíamos haber tenido Señores y señores Como vieron Al final En el tejado Intenté O sea, pudimos haber ido Para revisar Que es lo que había Pero no fuimos No fuimos Ahí todavía queda El chirigüillo ese Ahí Y Gediondo No lo vamos a reiniciar Nos vamos a quedar con este final Le voy a dar enter Me saco el moco Y se los embarro Sigue la historia de Canadá Estarán en Canadá Estarán bien Me quedé con la duda De Qué es lo que le pasará a Conor Lo más probable es que Conor Ya se vaya a la mierda Lo más probable es que Conor ya Oye Pueden ni hablar Hasta aquí dejamos La historia De Detroit Become Human Muchísimas gracias Por haberme acompañado No sé qué tanto falte Para que se acabe Hace un tiempo Que estamos jugando juntos Y Me preguntaba Somos amigos Pues sí Sí Estoy de acuerdo Un humano y una máquina Pueden ser amigos ¿Verdad? Es decir Me alegra que dijera que sí ¿Qué? 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 ¿Qué pendejo de qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? 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 Chingué el pinche chip Bueno Hasta aquí El capítulo del día de hoy Es una divergente Divergente Oye Estuvo Estuvo padre Estuvo padre Hemos avanzado bastante Quién sabe Si el siguiente capítulo Sea el último Pero lo más probable Es que el miércoles Lo vayamos a jugar Estuvo bien Estuvo genial Me la pasé chingón Pero me queda Bastante duda Me queda bastantes dudas Sobre todo ¿Qué habrá pasado Con el güey del tejado? ¿Se habrá muerto de frío? ¿Connor se habrá muerto? ¿O qué chingados? Estuvo bien Estuvo genial Hubo un chingo de acción Hubo un chingo de desmadre Apenas ya se están Ya se está armando la revolución A diestra y siniestra Y se va a armar el cagadero Eh No sé Si había un mejor final En cuanto a A Ok Que Hank se vaya a la mierda O intentar agarrar el arma Y No sé No sé Pero yo me fui directamente A salvar a Hank Que creo Que era lo mejor No No sabía realmente Eh Tal cual Pero bueno Que te enferma Muchísimas gracias Por haberse jalado El día de hoy Les doy un besote Bien tronero de Yopo Para todos El día de hoy El día de hoy